La Voluntad del Gudari 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 Yo le digo, hombre, comparado con hace 20 años La situación es muchísimo mejor, ¿no? Los concejales no tienen que llevar escolta Se puede vivir con bastante más libertad Con menos miedo en determinadas zonas Por ejemplo las ciudades Otra cosa son los pueblos pequeños como Alsasua Entonces lo que ves, si hace 20 años La superficie, la situación política del País Vasco Era de tormentas, imagínense un mar era tormentoso Con huracanes, con tsunamis Hoy en día eso ha cambiado, es una superficie plana Parece que es mucho más normal Y es muchísimo más normal Pero de vez en cuando en la superficie plana aparecen remolinos Alsasua, en Vitoria la semana pasada hubo también Cale Borroca Hay pintadas, yo salgo de mi casa, en mi barrio Y cada semana hay una pintada nueva, ¿no? A favor de ETA Entonces esos pequeños remolinos nos indican que bajo la superficie En calma hay corrientes de profundidad Hay corrientes de odio, de sectarismo De manipulación de la historia De adoctrinamiento de los jóvenes que sigue en su curso Claro, este odio es uno de los factores que hacen que ETA mate Hay otros Este es el que sigue en activo Yo creo que ETA, por ejemplo, a corto plazo no va a reactivarse Pero a largo plazo es otra cosa Es decir, a los... ¿Por qué? Porque un joven hoy en día no se va a meter en ETA Cuando ETA ya está acabada, ¿no? No tiene apenas armas, no tiene apenas gente No, yo no es como los años 70 que te vas a convertir en un gudario heroico Y te van a recibir corazones abiertos Ahora vas a meterte en una organización que está en las últimas Está en decadencia Pero toda esa transmisión del odio, del sectarismo, del fanatismo A chavales jóvenes de 13, 14 años Cuando sean un poco mayores Cuando tengan 18, 20, 30 Cuando se les ha transmitido que todo lo que es un español es el enemigo Todo lo que no sea vasco es fascista Que toda la policía, la obra civil Los que piensan diferente son gente a batir Cabe la posibilidad de que vuelvan a surgir No sé si ETA o otra cosa parecida a ETA Cabe la posibilidad de que la violencia se reactive Entonces, lo importante ahora, lo fundamental es la batalla del relato Es cómo transmitimos a las nuevas generaciones, a los jóvenes vascos Lo que ha ocurrido de verdad Y no les dejamos que sean adoctrinados en mentiras Porque las mentiras son muy, muy peligrosas Hay un montón de mentiras Pero en el último libro, por lo menos hay una que sí me ha interesado muchísimo Que es por qué surge ETA Y la versión que da la izquierda Brechal es que ETA surge como una reacción al franquismo Es una legítima defensa de la represión franquista Y es una hipótesis que incluso yo me he planteado a ver si era cierta Porque otros autores la defendían Pero investigando, te das cuenta que no tiene nada que ver La represión franquista en el País Vasco de Navarra es menos dura que en Andalucía o en Extremadura Si la represión franquista fuese la causa del surgimiento de ETA ETA o algo parecido hubiese surgido en Extremadura o en Andalucía Pero ahí no surge En la provincia de Sevilla la represión franquista mata a 12.500 personas Entre el País Vasco de Navarra a 4.500 Solo en Sevilla se mata más gente que en todo el País Vasco de Navarra Pero en Sevilla no hay ETA Por tanto, la causa no es la represión franquista Son otras Y esa es una mentira que se ha repetido durante 50 años Seguimos repitiendo En algunos libros sigue apareciendo Es decir, Franco fue el responsable del nacimiento de ETA Y por tanto, los crímenes de ETA son responsabilidad del franquismo Y eso no es cierto Los crímenes de ETA son responsabilidad de los etarras Etarras con nombre y apellidos que deciden matar Que matan O la gente de alrededor que jalea a los etarras O les bota Y esos son los auténticos responsables No las circunstancias, no la dictadura Un ejemplo muy claro ETA mata a la dictadura a 45 personas Mata a 800 en la democracia Por tanto, no es una organización antifranquista Y no tiene que ver con esto Es otra cosa diferente Los responsables son ellos Claro, cuando los jóvenes que malforma ETA Aparecen a finales de los años 50 El PNV, al contrario que otros partidos La oposición Sigue en el País Vasco Sí, es clandestino Pero se ha mantenido ¿Por qué? El PSOE, por ejemplo Que era uno de los partidos más grandes del País Vasco Se había sido reprimido a tal punto Que no quedaban estructuras El PNV había recibido una represión más suave No quiere decir que no haya sido reprimido por el franquismo Pero el PNV era de derechas y católico Entonces el franquismo es más benevolente con los miembros del PNV Les echan más multas económicas Pero hay muchos menos fusilados que de izquierdas Entonces cuando surge la nueva generación Sí encuentran un partido en el que entrar El PNV Un partido de referencia Ideológicamente son muy parecidos Y se entran en las juventudes del PNV Que son EI Osko, Gaste y Dindarra ¿Qué le pasa a estos jóvenes? Que los jóvenes que van a formar ETA Chiardegui, Madariaga y demás Tienen ansias de acción Quieren hacer cosas Quieren enfrentarse a España De una manera activa ¿Y qué le pasa al PNV? Que había apostado por los aliados en la Sondadora Mundial Los aliados cuando cae Hitler Les dejan tirados al PNV Les abandonan No atacan a Franco Y el PNV pasa a un estado de pasividad De inoperancia, ¿no? De derrota Se dedican Y eso es palabras de los propios ETA A esperar a que muera Franco en la cama Y no hacer mucho, ¿no? Es más, los jóvenes de ETA Van a llamar a los jóvenes del PNV Ovejas Les llaman porque están ahí balando en el monte Pero no hacen nada Entonces los jóvenes que van a formar ETA Están en el PNV un par de años Pero no soportan esa jerarquía Que los veteranos Que son mucho más moderados Como Manuel Virujo Mucho más calmados Que no quieren violencia Les coarten Y acabarán rompiendo En el 58 Estos jóvenes salen de las juventudes del PNV Durante una etapa Incluso quieren quedarse con las siglas de EGI Al final las tienen que dejar Y se inventan una nueva organización El primer nombre, por cierto Que para esa nueva organización Es ETA Es Averritas Catasuna Es Patria y Libertad El problema es que Escuela Vizcaíno ETA significa Pato Entonces no era muy heroico Hacer una organización revolucionaria Llamada Pato, ¿no? Entonces dicen Bueno, vamos a dar una vuelta Y dicen ETA ETA Entonces, es una anécdota muy curiosa Mario Nandía Cuando le condenan a muerte Por el proceso de Burgos Pide las obras completas De José Antonio Primo de Rivera Que vamos a ver Estos que van a matarme ¿Qué es lo que piensan? Y cuando termina de leerlas Y cuando termina de leerlas Dice Ostras, si opina lo mismo que nosotros Lo único que hay que cambiar España por Euskadi Y es lo mismo Son nacionalistas radicales Son militaristas Aportan la violencia Es lo mismo que nosotros Y siente una desazón profunda Porque al final dice No nos diferenciamos tanto Simplemente cambiamos El color de la bandera Y somos muy parecidos Y hay otros episodios Que sí se demuestra Que hay relaciones evidentes Porque han sido educados ahí Y muchas El militarismo La jerarquía Incluso el machismo Hay muchos valores Que comparten El fascismo Que el nacionalismo radical No quiero decir Que el nacionalismo radical Sea fascismo Pero que tiene Ciertos puntos De paralelismo con él Todo movimiento Cuanto más radical Un movimiento político Muy radical Que se siente puro Que tiene un relato Muy firme Y muy heroico De sí mismo Y de lo que quiere hacer La figura del traidor Destruye Es muy destructiva ¿Por qué? Porque demuestra Que uno de los suyos Un creyente Un líder Ha decidido Que el movimiento No tiene razón Un movimiento Que incluso es erróneo O dañino Para la sociedad Y abandona Y ya cuando ese líder No solo abandona Sino que se va con el enemigo Lo que te está es Deslegitimando Diciendo Oye No soy tan bueno Si los nuestros Se van Y curiosamente ETA ha tenido Muchos traidores Es decir Muchos traidores Con comillas Para ellos han sido traidores Ha tenido traidores ETA Quinta Y ETA Sexta Perdón ETA Berri Y ETA Sexta Es decir Traidores que Se acercan al marxismo Simplemente para ampliar El horizonte Y acaban acercándose tanto Que se hacen marxistas Llamando al nacionalismo Esos son odiados Por los etarras Se les boicotea Se les margina Son tachados Incluso hay algún plan Para asesinar Algunos de ellos Al que al final No se lleva a cabo Luego hay Traidores como Yoyes La gran traidora Que fue asesinada En el 86 Que había sido líder De ETA Militar Es la primera mujer Que llega al comité ejecutivo De ETA Militar En el 77 78 Es asesinada Argala Su jefe Ella se distancia Va a México Está en la ONU Trabaja Tiene un hijo Y como no tiene casos pendientes Vuelve a España No Ni colabora con la policía Ni tiene ningún contacto Ella simplemente quiere vivir Una vida normal En ese sentido Es una mujer Que ha pagado ya Porque le afecta la amistad Ha pagado ya Sus responsabilidades políticas Quiere volver Y se votan las cárceles Los presos de ETA Votan las cárceles Y votan matarla ¿Por qué? Porque es una traidora Para ellos Porque es una generala Y así lo dicen Que está paseando Por el terror enemigo Nosotros estamos en guerra Y esta que ha sido nuestra generala Está paseando Haciendo unas compras con su hijo Y demostrando que no estamos en guerra Y demostrando que se puede ser feliz Que se puede estudiar en Euskera Que se puede tener una vida plena Por tanto hay que matarla Porque está destruyendo Está ahora dando nuestra gemelidad Está pastillando nuestro discurso Y la mata ¿No? La matan en el 86 En septiembre del 86 Además en la avenida de los Gudaris O sea que es muy simbólico Le mata Kubati La asesina por la espalda Por cierto Kubati Que hoy en día Hasta ha tenido cierto protagonismo En el colectivo de expresos de ETA ¿No? Diciendo Entre otras cosas que ahora sí Se pueden aceptar Beneficios penitenciarios Cierto Cierto digamos Cierta colaboración Con el Con el Estado Que fue exactamente Por lo que él mismo mató a Yoyes ¿No? Que es una ironía De la historia brutal Hay que recordar Que a finales de los 80 El gobierno de Felipe González Con el apoyo del PNV Practica la política de dispersión Eso significa que Para que los presos de ETA No estén controlados Por los colectivos Por ETA ¿No? Se va a dispersar Por toda España Haya pocos presos de ETA En cada cárcel Y por tanto Se fomente la reinserción Es decir A que estos presos Abandonen ETA Y a esos presos Se les dan medidas de gracia Se les insertan Muchos de ellos Se les perdonan sus crímenes ¿No? Esta política de dispersión Funciona Hay decenas de presos de ETA Que abandonan la violencia Abandonan a ETA Pero la mayoría de los presos No Y hoy en día Está el problema De qué hacer con los presos ETA y la izquierda Brechale Y el PNV También está pidiendo El regrupamiento De los presos En el norte En el país vasco Y el gobierno No lo está cediendo en eso Es más El anterior ministro De interior Dijo claro Que una vez Que ETA se disuelva Se podrá ser generoso Y traer a los presos Al norte Pero antes no Pero es una baza Es una baza esta De Una posible negociación Muy fuerte Porque ahora mismo Si ETA Mataba antes Por la independencia Hoy en día Se conforma Con el regrupamiento De sus presos Es decir Que sus objetivos Han tenido que bajar Luego tenemos Los presos De la vía en anclares A los que sí Se ha acercado el país vasco A la cárcel en la anclares En Vitoria ¿Por qué? Porque son los que han Renegado de la violencia Los que han abandonado La violencia Y por tanto Como una especie de premio Y para apoyarles Es decir Para impedir Que estén en una cárcel Donde haya otros presos Etara Si le presionen Se les llevan a anclares Y ahí hay un proceso De reflexión En algunos casos De contacto con las víctimas ¿No? Y a estos presos Se les intenta reinsertar Son una minoría Creo que son 30, 40 No tengo la cifra exacta Lo bueno hubiera sido Que fuera la mayoría En ese caso Pues hubiera sido La historia muy diferente Pero es una minoría Muy pequeña La cuestión es que La vía en anclares Es un experimento Válido Que ha tenido ciertos éxitos Pero entonces Es muy minoritario Entonces no tiene No tiene esa trascendencia Que se está dando O no va a tener Esa trascendencia En el futuro Al menos por ahora Quizás en el futuro sí Y hoy en día Tenemos eso El problema De la política penitenciaria De qué hacer El gobierno vasco Está pidiendo Que la política penitenciaria Se traspase Al gobierno vasco Es decir Que ellos Contreren las cárceles Como ocurre en Cataluña Por ejemplo Entonces ahí sería Bastante curioso Qué pasaría Entre el Ministerio Interior La Consejería Interior Y el gobierno vasco Y qué hacer Con los presos Que están en otras cárteles De España Qué hacer con los que están En Andalucía Qué hacer con otros Pero yo creo que es Una cuestión muy importante Pero que Está en la mano de ETA Es decir Si ETA se disuelve Los presos van a volver al norte Incluso se podrían aplicar Medidas De beneficio penitenciario Pero ETA tiene que dar El primer paso No tiene por qué El gobierno ceder A un chantaje Normalmente terrorista Tendrán que ser Los terroristas Los que cedan Hoy en día Se está hablando De que Otegi Es un hombre de la paz El hombre de la paz Se repite bastante Pero si hacemos Un balance histórico De los últimos años De ETA Resulta que No fue Otegi El que acaba con ETA Es la Guardia Civil Y la Policía Y la Magistratura Como deteniendo De Tarras Y legalizando A Batasuna La clave Una de las claves Más importantes Para acabar con ETA Aparte de la información Policial La actuación policial Y la colaboración Con Francia Es la realización De Batasuna ¿Por qué? Porque una vez Que el brazo político De ETA Está fuera de las instituciones Y hay partidos Como Aralar Unafarra Babay Que empiezan a ocupar Ese espacio electoral La propia izquierda Brechale Empieza a preocuparse ETA Nos impide Estar en las instituciones Pero ETA Tampoco está ganando Su batalla Y su guerra Está perdiéndola Entonces ahí es cuando La izquierda Brechale empieza a presionar a ETA No antes No lo hacen porque Se despierten demócratas Lo hacen por necesidad Política pura y dura Y ahí Cuando ETA Está muy débil Cuando ETA No tiene Discasismáticos Cuando ETA No puede imponerse Como había hecho antes A su brazo político Es cuando sí Hay un cambio de poder Y la izquierda Brechale consigue Imponer ESA Fin de la violencia Y volver a las instituciones Es decir A la izquierda Brechale Ahora mismo no le interesa Para nada a ETA Es decir Probablemente si pudiesen Haría que desapareciese En la nada Porque le perjudita Cada vez que sale ETA Le está perjudicando Arnaldo Tegui Se ha vendido Y ese es un problema enorme Como un hombre de la paz No solo A la izquierda Brechale Sino aparte De la izquierda española Que no es nacionalista O que no ha tenido simpatías Por ETA antes Porque se ha vendido muy bien Tiene un magnífico marketing Y se olvida por ejemplo Que Arnaldo Tegui Fue miembro de ETA Desde el 77 Hasta el 87 Diez años en ETA Diez años en activo en ETA Fue condenado por un secuestro Pero los otros nueve años Y trescientos y pico días Que estuvo en ETA No sabemos lo que hizo Imaginamos que algo hería Cuando fue detenido Tenía cartas de extorsión en la mano Es decir Algo hizo No parece difícil Imagínaselo como un hombre de la paz Independientemente De lo que haya hecho después Tiene un pasado Muy marcado Y la cuestión es que ha sido La única figura carismática Que ha tenido En la izquierda de Berchale En los últimos años Y está siendo muy Muy utilizada Y muy vendida A nivel nacional E internacional Otras fuerzas Emergentes Nuevas Más Novatas Digamos Están comprando El discurso En la izquierda de Berchale De una manera crítica Están tragándose El conflicto Eso de que Vasco y Español Se llevamos siglos peleándonos La responsabilidad del gobierno La bondad De Arnaldo Tegui Y que la derrota de ETA No ha sido policial y judicial Yo quiero creer Que es ingenuidad Es decir Que es falta de información No Falta una información Sobre todo Por ejemplo Es de Madrid En Madrid Se ven las cosas De una manera muy distante Y dicen Ah estos que son enemigos del gobierno Pues también son nuestros amigos ¿No? El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Y se copia Se adquiere este discurso Y ahí vimos a A Monedero El otro día A la manifestación A favor de los tíos Que habían plagado Una paliza de los civiles Que resulta ahí Difícil de creer Que alguien así Esté ahí Porque se ha comprado Todo el leto completo No se han parado A hacer una crítica O hacer un estudio O leer los libros Que hay que leer Sí porque Si Eribe Atasuna Ha hecho algo La izquierda brechale En general Es mirar con desprecio Al resto de España Incluyendo a Cataluña También Nacionesistas catalanes Siempre con desprecio O de una manera instrumental Entonces Si parece que Por ejemplo Las últimas dos elecciones generales Mucha gente cercana A la izquierda brechale Ha votado Por ejemplo El País Vasco A Podemos Porque Podemos Era favorable A derecho A autodeterminación Y favorable A beneficios Para los presos Es decir Les han votado No porque se sientan cerca De Podemos Sino porque era la opción Que más cerca estaba De ellos Así las generales Podemos ha ganado El País Vasco Es algo inédito Porque Podemos ganar El País Vasco Las generales Es algo increíble Que supera el PNV Y que coja muchos votos De Batasuna De Sorto De Bildu Sobre todo de Kipuzkoa Pero luego vemos Las autonómicas Que ha pasado lo contrario Es decir Podemos Ha quedado tercero La gente Los de Bildu Han votado al original No a la fotocopia Han votado al suyo Uno de los problemas En el País Vasco Es que Creo Que tácticamente Podemos Ha copiado Una parte del discurso De Esquera Brechale Para intentar robar votos A Esquera Brechale El conflicto El postconflicto El hecho de que Presentar en Apil y Zavala Como candidata Es muy sintomático Yo creo que incluso Bildu se lo tomó Como una OPA hostil Está escogiendo Alguien de nuestro mundo Para hacernos la competencia Pero eso no les ha salido bien Porque al final En el País Vasco Los votos son pocos Y los que son De Esquera Brechale Son muy fieles Entonces no han No les ha salido Tan bien como esperaban Y el resultado del Podemos En el País Vasco Pues ha sido discreto Frente a lo que habían sacado Unos meses antes En las generales Que fue espectacular Bueno Yo creo que Hay que respetar Las opciones Y las decisiones De la justicia Que no son Dependen totalmente Del gobierno Es decir Que la justicia Va por su lado Y tiene unas necesidades Y un contexto diferente Es decir Que tiene que ajustarse Lo que marca legalidad Independientemente De que esas decisiones Y esa legalidad A veces Nos afecte Y no nos Molesta nuestra sensibilidad No lo veamos tan claro Pero vemos Oye Esto no puede ser Y la justicia Va por otro lado Luego está el gobierno Con ETA Es decir Que yo sepa Y tampoco Conozco los entresijos Del Ministerio Interior Pero las que yo sepa No ha habido Ningún tipo de negociación No ha habido Ningún contacto Es decir Lo que el gobierno Ha hecho Es como se hizo Con Melgrapo Dejar que ETA Se desangre ETA como un acecurillo Se está desalviendo De vez en cuando Se detiene algún etarra Algún líder Pero no se le está dando opciones Simplemente se está diciendo Os disolvéis O nada No hay otra opción Se está dejando que ETA Muera sola Y yo al principio Pensaba que Con mucha gente Que era un error Que el gobierno Tenía que hacer algo Tenía que acordar Tenía que negociar Para que se dara La presión definitivamente Pero visto la perspectiva actual Lo que queda de ETA Que es nada Quizás no fue tan mala idea Es decir Que ETA se deshaga sola Y no hacer nada Y luego ya Iremos a recoger Lo que hay En lo que Por otro parado Está la cuestión Del relato La batea Del relato Y ahí sí ha hecho Al gobierno Que es la creación Del centro memorial De víctimas del terrorismo Es decir Que por fin Se está apostando No solo por La cuestión policial Y judicial Que está En manos de otros Sino también Por la cuestión cultural Es decir Que vamos a vender A los chavales Que vamos a investigar Que vamos a transmitir A las generaciones Cómo vamos a contarlo Y ahí el gobierno Por fin ha tomado cartas En el asunto Y no haciendo propaganda Sino creando una institución Pública Autónoma Y dejando que funcione De una manera autónoma Contratando a académicos A historiadores No a gente del gobierno Y dejando que actúe Por su cuenta Yo creo que ha sido Un paso valiente Necesario De una manera autónoma